Se realizaron con éxito las jornadas ser profesional por un día. Estudiantes avanzados, graduados, docentes e investigadores de nuestra universidad dieron la bienvenida a alumnos del último año del nivel secundario de Santiago del Estero Capital y de distintos puntos del interior provincial. Como parte de esta actividad se editaron una serie de charlas y talleres didácticos con los alumnos quienes vivieron una experiencia de diálogo e intercambio con profesionales de nuestra casa de estudios. De esta manera obtuvieron información específica de cada una de las carreras, como así también conocieron todos los servicios y oportunidades ofrecidos en una universidad pública y gratuita. En el Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa, el doctor Ramón Bernardo Herrera ofreció una conferencia titulada Perón y la Unidad Continental. Este encuentro libre y gratuito estuvo organizado por el equipo de la Cátedra Arturo Juaretche en el marco de su ciclo de charlas abiertas destinadas a docentes, estudiantes y público en general. Se realizó con éxito el primer taller sobre separación de residuos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el marco del programa UNCE Verde. Esta iniciativa tiene por objetivo implementar un sistema de gestión ambiental en la UNCE como modo de reducir los impactos ambientales causados por las actividades de funcionamiento de la Universidad, promoviendo a su vez el desarrollo sostenible. Hoy comenzamos con una de las actividades previstas dentro de lo que llamamos el programa UNCE Verde que ha sido aprobado por el Honorable Consejo Superior y que consiste en un programa de gestión ambiental de todos los impactos que genera la UNCE por su funcionamiento. Además, la idea es que este programa está adhiriendo en un modelo académico de extensión y de investigación al desarrollo sostenible. Este programa implica muchas líneas de acción. La primera es la gestión de los residuos sólidos en la UNCE. Su separación de modo que todos los materiales reciclables puedan ser ingresados a ese circuito disminuyendo el impacto que producimos con nuestros residuos y además beneficiando a personas, a recolectores urbanos que viven de eso. Y hoy es el taller, el primer taller que estamos haciendo relacionado con la temática, la temática de separación de residuos. Esto es una iniciativa que surge por parte de las facultades y el objetivo principal es, como se decía recién, el de generar conciencia. En esta primera etapa estamos trabajando en separación. Posteriormente vendrá una segunda en la que el énfasis estará puesto en la disminución, es decir, en qué medida podemos nosotros disminuir la cantidad de residuos que producimos. Y así, posteriormente, iremos trabajando de a poco en toda la comunidad. Hemos empezado con el proyecto UNCE Verde, siendo coordinado por Nancy y los vicedecanos, nos han compartido participar a los estudiantes en el desarrollo de todo el marco de los residuos que se generaban dentro de la universidad y cómo separarlos y qué cambios generaría en nuestra sociedad si reducimos, separamos o disminuimos nuestros residuos. Con esos datos que ellos nos han dado, habíamos sacado que había muchísimos residuos que estábamos haciendo y que era como indispensable y necesario empezar a separar y para ver qué otras finalidades se le podía dar al programa y con tomar conciencia y concientizar de qué de qué manera nos podría nosotros beneficiar en general a la sociedad el poder separar los residuos y desde qué punto somos responsables de nuestros residuos y hasta dónde somos dueños nosotros de nuestros residuos. El tratamiento que van a tener estos residuos van a diferentes entidades, en este caso hay ciertas familias que se dedican a la recolección de residuos y que se está trabajando con ellos, a su vez con diferentes ONG. La idea es ir contagiando esta actividad que van a hacer desde la universidad, que desde NACE, desde la universidad y que involucra a toda la comunidad, involucra a tanto lo que a lo extra digamos universitario como nosotros una actividad de extensión, que no sea momentáneo y que esto realmente sirva para reflexionar hacia dónde van nuestros residuos y todo lo que implica su producción y todo lo que tiene que ver sobre todo con el planeta en sí, con algo que nos compromete. La orquesta estable de la UNCE dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria brindó un concierto libre y gratuito en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de la banda. Los músicos dirigidos por el maestro Pedro Barbieri ofrecieron un repertorio de música académica y popular con el fin de sumarse a los festejos por un nuevo aniversario de la cuna de poetas y cantores. Ante un importante marco de público se realizó un nuevo acto académico de colación de grado en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. Autoridades del rectorado y de todas las unidades académicas hicieron entrega de sus respectivos títulos a los nuevos profesionales egresados de nuestra universidad. Familiares de los graduados y miembros de la comunidad universitaria compartieron este motivo y significativo momento junto a los protagonistas de esta ceremonia. Cabe en cada uno de nosotros asumir el desafío. Cabe en cada uno de nosotros sentarse a pensar cómo queremos vivir para buscar ordenadamente el bien, para predicar con el ejemplo a través de nuestras profesiones. Einstein decía que uno no debe intentar convertirse en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Tengamos siempre presentes nuestros conocimientos, pero también tengamos los valores que hemos aprendido en este pasaje por la universidad.